¡Suscríbete al canal! Las huellas de los patitos hermosos, que lógico están afuera y les voy a decir por qué están afuera. Están afuera porque el lago está extremadamente frío, lleno de puro hielo, no hay absolutamente nada de agua. Les voy a mostrar un poquito para que vean cómo se ve. Ahorita les voy a enseñar desde dónde es que termina lo que es el cemento. Ahorita, desde dónde empiezan esos cubos de hielo, eso ya es básicamente, esto todavía es cemento, esto todavía es cemento, porque ando caminando arriba de él, todavía es cemento, pero aquí estamos viendo ya el hielo. Desde aquí ya empieza todo esto el lago, todo lo que ven allá, todo eso es nieve. La ciudad de Chicago no se mira completamente nada porque está llena de neblina. Miren cómo está. Se escucha que hay agua por abajo de ese hielo, pero todo arriba es hielo. Se alcanzan a ver cómo se mira de hermoso. Está frío, pero no es algo que no puedas soportar. Quiero que escuchen cómo se escucha el hielo partiéndose por abajo. ¿Ven esos cubos de hielo? ¡Wow! Miren. ¡Qué padre! Esto es Chicago, lago Michigan. Todo lo que alcanzan a ver, todo esto, todo eso es el lago. La gente anda aquí, tomándose fotos, caminando. ¿Sí ven? Mi gorro está lleno de nieve porque está cayendo el corpito de nieve. No mucho, pero no es suficiente como para andar caminando aquí y que alcancen a ver el hielo, alcancen a ver la nieve. ¿Sí ven? Se mira muy bonito. Se mira muy bonito.